Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y es que sin duda alguna la automatización es una de las palabras que vas a escuchar en este 2021 y de aquí para adelante. Pero muchas personas no saben la diferencia entre el email marketing y la automatización y no saben con qué programa hacerlo. Así que en este tutorial te he querido mostrar el programa que yo utilizo para poder crear mis automatizaciones, mis funnels, mis embudos que se llama Active Campaign. Bien, este tutorial que tú vas a ver el día de hoy es para alguien que no conoce la plataforma, es la primera vez que quieres hacer una automatización porque probablemente estabas utilizando MailChimp y ahora quieres ir como que un pasito más allá. Así que si quieres aprender cómo hacer automatizaciones, cuál es el programa ideal para comenzar a automatizar tu negocio, este video es para ti. En esta lección te voy a hacer un tutorial de un programa que me encanta para temas de automatización y funnels que se llama Active Campaign. Active Campaign es una plataforma primero que nada de email marketing más automatización. Esto es importante que sepas que hay dos diferencias entre email marketing y automatización. Cuando hablamos de email marketing, muy probablemente tú estés utilizando MailChimp o lo utilizaste en algún momento porque es gratuito. Ese programa en su versión gratuita solamente tiene uno de estos dos servicios que te acabo de decir, el de email marketing. Cuando hablamos de automatización, hablamos de flujos, es decir, que un mail se envíe automáticamente un mail o una serie de mails. Esto significa que yo voy a armar un embudo, un funnel, una automatización, como lo quieras llamar, y cada vez que una persona entre a esta plataforma, automáticamente se le da un mail. Por ejemplo, un mail de bienvenida, un mail de presentación, un mail de ventas y así. O cuando es el cumpleaños de la base de datos de tus clientes, tú puedes dejar programado por fecha de cumpleaños que se le envíe automáticamente ese mail de cumpleaños. No es que tú tienes que estar pendiente de qué día es hoy, qué son mis cumpleañeros. No, esto lo podemos hacer automatizado. Este tipo de plataformas de automatización e email marketing son plataformas de pago. No te voy a negar que son plataformas de pago y aquí si hay que hacer una inversión, no es para todo el mundo. Hay ciertas personas que lo pueden, otras que no lo pueden, se lo pueden permitir tener. Vamos a entrar aquí al tema de los precios. La plataforma de Active, que es la que a mí me gusta, con la cual yo trabajo mucho, en la parte de abajo te voy a dejar un link para que tengas unos días o un beneficio. A veces te dan días gratis o te dan beneficios, un link para que tú puedas entrar a la plataforma y la pruebes con mi link de referido. Estas plataformas te cobran en función de la base de datos que tú tienes, o sea, el número de mails de personas que tú tienes actualmente. Entonces, si tú tienes una base chiquitita, te van a cobrar menos y conforme va creciendo, te van a cobrar más. Si tú ya vienes con una base muy grande de clientes que tal vez lo hacías en MailChimp, por ejemplo, 2000. Ok, no te quedes con todo eso, sino que preselecciona quiénes son tus mejores usuarios o tu mejor base y esa la vas a comenzar a trabajar. El paquete más básico de Active comienza desde 500. Entonces, en 500 contactos, en su versión lead, que es una buena versión para empezar, te cuesta 9 dólares mensuales. Y tú dices, ok, cuesta, pero es accesible. Sí, es accesible, solamente que, a diferencia de otras plataformas, Active no te cobra mensualmente. Active te cobra de manera anual. Entonces, tú tienes que multiplicar ese valor por 12. Y si vas aumentando clientes, vamos a, quiero que te veas tú como que tu concentración te quedes en este, ¿no? En lead. Y vas aumentando, mira, de 500 paso a 1000, me sube a 25. Y así, de 1000 me voy a 2000, 500 me sube a 45. Y este ejemplo que nosotros vimos de este, que es el más básico, pasa lo mismo con el plus, pasa lo mismo con el profesional y pasa lo mismo con el enterprise. Vamos a ir de atrás para adelante. Enterprise es para agencias, así que por ahí no nos vayamos. Las empresas suelen trabajar con este, con lead, con plus o con profesional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí vas a poder ver las características de cada uno de los planes, pero sin duda alguna, la versión recomendada, que yo estoy diciendo la professional, que es una de las que te recomiendan, tiene una extensión de CRM, que es CRM, Customer Relationship Management, que es poder como tener un histórico de cada interacción que tuvo un cliente, es como una cartilla de cada cliente, una cartilla online. Entonces las versiones más caras tienen ese beneficio, pero si tú dices, ok, yo quiero automatizar mi negocio y quiero tener email marketing, con la versión lead o la versión plus es más que suficiente. Entonces con esas puedes comenzar a generar tus primeros embudos. Una vez que entres, vamos a entrar a nuestra cuenta. Tu plataforma se va a ver de esta manera. Esta es nuestra interfase de AptiCampaign. En la interfase de AptiCampaign nosotros tenemos aquí los contactos, donde estará toda la lista de personas, por si acaso aquí también me aparece esta. Y en esta cuenta, yo te voy a contar un poquito cómo yo lo hago. Yo tengo como que los clientes VIP y luego tengo otro servicio de email marketing solamente, o sea, solamente esos que envía mensajes para la base que es mucho más grande. Pero estos que necesitan un trato VIP, los trato en AptiCampaign. Luego veremos en más clases que vamos a ir haciendo estos programas, cosas más avanzadas, como cómo pasar de AptiCampaign a otra plataforma más barata de email marketing. Esos clientes que están ahí, que siempre revisan tus newsletter y ese tipo de cosas, pero que no son clientes que puedas vender. Lo podemos trabajar también para que lo sepas en un futuro. Aquí serán las campañas, cada cosa que tú creas, por ejemplo, un email, desde un email de Feliz Navidad, en email marketing eso se conoce como una campaña. Cada envío de email es una campaña. Luego vienen las automatizaciones, que es lo que a mí me encanta, que es dejar cosas programadas hechas. Por ejemplo, en temas de negocios online, cuando una persona se descarga un lead magnet. Entonces, cada vez que se descargue un lead magnet, que automáticamente le llegue un mail que diga, gracias por registrarte el lead magnet, aquí tienes acceso. Eso es una automatización, ya vamos a ver. Luego también tenemos las conversaciones. Estas opciones no siempre están disponibles en las opciones de los básicos que te decía. También vas a tener tus listas, es decir, todos tus contactos. Tú puedes tener mil contactos, pero puedes tener la lista de los contactos en Expergram, 500. Los contactos en Experads, 400. Otros cursos, 100. Entonces, tú puedes también definir listas de contactos para que sea más fácil encontrarlos y sea más fácil también para ti trabajar las automatizaciones. Sitio. Es que vinculas también tu sitio web con la plataforma. Aptid Campaign tiene una ventaja que se interconecta con todo, con WordPress, que si tú tienes tu página en Shopify, que si tú tienes en Wix, que si tú tienes en lo que sea. En Squarespace se interconecta súper bien, por eso me gusta trabajar mucho con esta plataforma. Me parece súper, súper buena. Esta es una lección introductoria para que sepas, para que la vayamos conociendo. En algunos planes también te dan reportes de cómo ha sido su gestión y hay reportes más básicos y más avanzados, obviamente. También tienes un programa de referidos que me gusta mucho, Aptid Campaign. Una vez que tú eres parte de, luego tú puedes dedicarte a referir a tus amigos y vas a ganar dinero por cada referido. Y es interesante, es poco, pero es interesante hacerlo. Luego tienes también las aplicaciones con las cuales se interconecta y la configuración de cuenta, ¿no? Como la tarjeta de crédito, tu nombre de cuenta, de qué mail va a salir la campaña. Entonces, esa es la información que nosotros vamos a ir trabajando. Este es tu tablero de mando principal. Muchas de las cosas que hemos visto en el tablero de mando principal, tú las vas a tener aquí en el resumen. Que esto tú lo puedes modificar, así está puesto el mío por default. Pero si tú quieres poner aquí, qué sé yo, las tendencias de interacción, ponerla más arriba, lo vas a poder modificar a tu conveniencia. Vamos a ver el tema que más quiero trabajar, es cómo se agregan los contactos. Mira, vas a contactos y cómo agregas una lista. Tal vez tú la tienes de otro lado, qué sé yo, la tenías en MailChimp, por decirles. Hay maneras de agregar los contactos a la plataforma, ya sea uno por uno o lo puedes importar, es decir, por una base de datos. Es en la importación, es importante que sepas que el archivo para poder importar una base de datos se hace por CSV, ese es el punto CSV, tú necesitas ese archivo y esto lo vas a agregar. Sobre todo cuando quieres traer una base, qué sé yo, de MailChimp a Apti. Y MailChimp te va a decir, ok, yo te la descargo, ¿cómo quiere el formato? Entonces tú vas a decir, lo quiero en CSV y ese formato lo vas a importar acá. Eso te permite hacerlo masivamente, de manera masiva. Y o lo puedes hacer también añadir un contacto uno por uno. Entonces ahí te preguntará nombre, apellido, correo electrónico y teléfono, que son los datos básicos. Es más, tú puedes agregar más información. Entonces esto es importante porque si estás viniendo de MailChimp, lo que te voy a pedir es que saques esa gente de MailChimp y la traigas Apti. Esto es importantísimo. Y otra cosa que vamos a ir trabajando es cómo se crean las campañas. ¿Cómo se crean las campañas? Una vez que tú ya tienes tus contactos, que ya tú tienes la lista de personas que quieres enviar, crear campaña es crear un mail, básicamente. Entonces vamos a poner crear campañas. Y la plataforma nos da algunas opciones, por decirlo de alguna manera, algunas plantillas para poder crear nuestra campaña. Puede ser estándar. ¿Qué es estándar? Un solo mail y ya. O puedes crear una automatización desde acá. Es decir, lo que te decía, ¿no? Alguien se descarga y se le envíe automáticamente el descargable. Puedes crear una autorrespuesta cuando tú no estás. Lo puedes enviar. Puedes hacer pruebas, puedes hacer LRCS y puedes también basado en fechas, que es el que te decía, que es el de cuando es el cumpleaños de un cliente, por ejemplo. Vamos a crear un estándar. Vamos a poner crear. Le vamos a poner prueba. Le vamos a crear. Lo chévere de Apti es que tiene plantillas para todo. Le seleccionas. Aquí vamos a... Aquí vamos a ver. Esto de aquí. Cualquiera, ¿no? La lista que quieres o si quieres le seleccionas todos. Aquí podría ser todas las listas. Le voy a poner uno de ejemplo y le voy a poner siguiente. Y vas a comenzar a trabajar tu mail. Con la plantilla. Puede ser una plantilla en blanco donde tú mismo haces tu codificación de la página del mail. O puedes escoger una de las plantillas que ellos tienen. Entonces, mira, plantillas básicas. Tenemos también plantillas diseñadas. Aquí tienes varias opciones súper bonitas de Apti que puedes trabajar. Muy lindas. También tienes diseños. Que ellos como estructuras de los mails. Y se va guardando también todas tus campañas anteriores. Cómo has ido guardando las campañas anteriores que se han enviado desde aquí. Eso es súper interesante. Porque te guarda el histórico y te facilita la vida cuando quieras hacer después, ¿no? Y también puedes hacer HTML si cuentas con un equipo de diseñadores en los cuales quieras trabajar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner este aquí. Lo selecciono. Algo básico. Le pide el asunto. Vamos a ver. Prueba. Y yo voy a editar esa plantilla. De cómo la quiero enviar el mail. Le tienes que poner el logo, el texto. Bueno, ahora está muy de moda el tema en el email marketing de mandarlo plain. Que es plain sin logo siquiera. Es como que fuera un mail que te escribí, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, mira. He escrito el nombre. Cuando trabajamos el tema de la edición de un mail, el tablero de control pasa de la izquierda a la derecha. Entonces, todo va a estar acá. Si quiero agregar una imagen, si quiero agregar un bloque de texto, si quiero agregar un botón, tú lo único que vas a ir haciendo es arrastrar. Mira, aquí y agregas. Y si quieres editar este botón para que se vea algo así como este. Perdón, sería acá. Le vas a poner el tema de configuración. Para luego poder tú editar con colorcitos. Ponerle la tipografía. Mira, aquí le pones a eso. Y aquí le pones el enlace, donde lo quieres enviar, el color, lo que tú quieras. En este caso no lo voy a tocar porque es simplemente un ejemplo. Y lo voy a eliminar. Así que ahí vas creando. Cuando ya estés listo, tú puedes guardar y salir para que se quede guardado como una plantilla. O si quieres, lo puedes enviar en ese momento. Cuando lo envías, como todas las plataformas, te dan la opción de poderlo hacer con una prueba. Entonces aquí hay una opción de quiere enviarlo como un mail de prueba y lo enviarás. Esto siempre te lo recomiendo para que quede listo. Y luego tú simplemente pones enviar ahora y listo. También lo puedes programar. También tienes el servicio de programación. Si no quieres enviar en ese momento, también lo puedes dejar programado. Voy a guardar y salir porque no me interesa ahora enviar ningún mail. Sino que quería enseñarte las características que tiene la plataforma. Y una de las cosas que ahora tiene ActiveCampaign, que a la gente le está usando mucho. Es que en el tema del sitio web que tú puedes vincular con tu dominio. Puedes vincularlo con tu dominio o no. Es que actualmente la plataforma te permite crear incluso landing pages. Es decir, tú puedes crear páginas de captación. Son muy sencillas, pero por ejemplo si tienes un webinar. Si tienes una clase, una masterclass o un reto o alguna cosa. Y no tienes página web. Podrías inclusive, mira, coger una de las plantillitas que te da aquí y utilizarlo para como que fuera una página web de un sitio web temporal donde captan los datos de las personas. Y estos datos, como están creados en ActiveCampaign mismo, ¿a dónde crees que se van? Se van pues a nuestra base de contactos de ActiveCampaign. Entonces es súper interesante la plataforma. Me gusta mucho. Hay unas plantillas súper chéveres. Es un drag and drop. O sea, cortar y pegar. Y te permite inclusive hacer landing pages en la plataforma. O sea, que es súper chévere. Me gusta. Tiene unos diseños bonitos. Al igual que el editor de mails, tiene su editor de sitio web y puedes ir creando, agregando cosas, quitándole la plantilla. Por ejemplo, vamos a ponerle prueba. Mira, ahí ya está. Uno de yoga. Tú puedes aquí, en lugar de esta foto, obvio poner la tuya. Poner el texto. Poner tu logo. Poner la información de lo que le vas a dar. Y tienes tu landing page súper chévere. Así que bueno. ActiveCampaign es una plataforma ideal para empezar. Ideal para emprendedores que quieren hacer una automatización. O incluso para empresas que quieren hacer automatizaciones. Empresas medianas. Hay empresas grandes que lo utilizan. Me gusta muchísimo. Y es una plataforma que te puedo recomendar al 100% para que comiences a probar de lo que se trata el tema de un email marketing más automatización. Espero que te haya gustado este tutorial. Te invito a que sigas mi canal. Actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido de valor. Hacemos contenido entre dos o tres veces por semana. Hablando de marketing digital y negocios online. Así que estoy contentísima de poderte haber compartido esta información. En la parte de abajo te dejo un link para que puedas probar ActiveCampaign. Y me cuentes en los comentarios cualquier pregunta. Si deseas que sigamos haciendo videos de este tipo. Me cuentas y será un placer poder contestarte. De mi parte nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!